¿Te has preguntado alguna vez por qué existen personas que han conseguido ser abundantes en varios aspectos de su vida y parece como si lo consiguiesen muy fácil y sin apenas esfuerzo? ¿Has probado como yo diferentes métodos y cosas que te han recomendado pero nada te ha funcionado? ¿Y al mismo tiempo estás preparado y convencido para conseguir la vida de tus sueños? Quiero presentarte algo sobre lo que he estado trabajando durante estos últimos años. Yo mismo he estado arruinado, sin amor, sin trabajo, sin dinero y he conseguido cambiar esa situación por completo en menos de un año. Pero mi vida no siempre ha sido así de bonita. De hecho, el camino ha sido agotador, frustrante y muchas veces descorazonador. Y por eso mismo me decidí durante 5 años a estudiar las personas más ricas y exitosas del mundo. Y fue así que descubrí que sin saberlo, ellos estaban aplicando 15 principios espirituales sencillos y prácticos que eran los que les habían permitido conseguir grandes resultados en su vida. Trata de 15 principios básicos que tú también puedes aplicar y comprobar sus efectos y resultados. Además, como oferta de lanzamiento te voy a regalar 6 bonos adicionales que van a permitir aumentar y potenciar tus resultados. Así que, si estás decidido a dar un paso adelante en tu vida y a conseguir la misma información que utilizan las personas más ricas y exitosas del planeta, haz clic aquí al lado y consigue tu copia del libro ahora, antes que se acabe la oferta.